Vamos a cambiar de tema, nosotros vamos a seguir hablando de nuestras localidades. Nos quedamos en Luis Palacios, allí se estuvo realizando la inauguración de las luces LED, una inversión de más de 7 millones de pesos. Allí se estuvo realizando con el Fondo de Obras Menores de la provincia de Santa Fe y estuvimos dialogando con el presidente de comuna. Realmente estamos muy contentos porque es una obra que cambia toda la escena, digamos, del centro de la localidad, que pone en valor, digamos, todo el predio ferroviario, que pone en valor el circuito aeróbico que hicimos en su momento. Y puntualmente nos convocamos acá, en esta esquina, porque en esta esquina podemos encontrar la obra de cordón cuneta hecha, podemos encontrar la red de distribución de agua potable, podemos encontrar el circuito aeróbico, el alumbrado LED. Son todas obras, las islas de separación de residuos, son todas obras que han transformado del barrio y que, bueno, vienen a poner en valor la obra pública, vienen a poner en valor el predio del ferrocarril, digamos, como lugar de encuentro en nuestra comunidad. Y, bueno, es algo que a nosotros nos enorgullece, nos pone muy felices, como también a todos los vecinos con los que vamos hablando. Bueno, nosotros venimos con un plan de renovación de luminaria, donde vamos reemplazando todo lo que es sodio por luces LED con recursos propios. Y en esta oportunidad no es solamente el cambio del equipo, sino la colocación de todas, columnas con iluminación vehicular e iluminación peatonal, digamos. Es una obra que costó 7 millones de pesos, que es financiado a través del gobierno provincial con un programa que se llama Obras Menores, que garantiza un fondo de obras anual para cada municipio, pero que también te permite destinar el 50% a gastos corrientes, digamos. Y esto lo quiero remarcar porque desde nuestra gestión hemos dejado de destinar ese 50% a gastos corrientes y usamos el 100% del fondo de obras menores para hacer obras para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y puntualmente lo estamos abocando anualmente para mejorar el predio ferroviario, digamos. Ya sea con la Plaza de Juegos, ya sea con la iluminación, con el cordón cuneta. Así que, bueno, esto va cambiando, como decíamos, la escena central de nuestra localidad la va poniendo en valor y, bueno, lo disfrutamos como un vecino más, ¿no? Gracias. 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 Gracias.